¡Oye, oye, oye, mamallito! María Fernanda, tú eres la muñequita Tu sonrisita de niña, linda caleñita Mayo, barranza, mayito, María Fernanda Mayo, barranza, mayito, María Fernanda Mayo, barranza, mayito, María Fernanda Eres retoñito, mayito, de un hogar precioso Eres la estrellita que alumbra a tus padrecitos Mayo, barranza, mayito, María Fernanda Mayo, barranza, mayito, María Fernanda Música Siempre con la marca en la mano ¡Linda caleñita! Música 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 Música